con democracia, seriedad y credibilidad, en todas partes. Siete y cincuenta y seis minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al siguiente invitado de la revista de opinión y democracia, el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Lo invitamos para hablar en medio de la crisis eléctrica que vive el Ecuador, la demora que ha tenido más de una década la ejecución y puesta en plena vigencia el proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón, que terminó siendo como publica un reportaje del portal Primicias, terminó siendo la hidroeléctrica con el costo por megavatio más caro que se ha construido en el Ecuador. En el Ecuador, dice, tras catorce años de espera, el gobierno de nuevo espera poner en marcha una nueva fase del proyecto este mes de diciembre. ¿Cómo entender y por qué ha demorado tanto este proyecto, doctor Germán Rodas? Buen día. Buenos días, Miguel, un saludo a cordial a ustedes, los oyentes, gracias por la invitación. En realidad, esta es la obra más cara en la producción de energía eléctrica, quizás, no obviamente no solo en el Ecuador, sino en América, porque hemos llegado a pagar cerca de cuatro millones de dólares por megavatio y además ha durado diecisiete años la construcción de la obra. Es una cosa inaudita porque si uno hace una breve revisión de lo que significó la construcción de Toachi Pilatón, que comenzó en el dos mil siete y que inicialmente tenía un valor de tres ciento sesenta y cinco millones más o menos de dólares, terminamos pagando diecisiete años después alrededor de mil millones de dólares, de tal suerte que se triplicó, por decir lo menos, el valor inicial de esta obra, que además hay que recordarla, que se la comenzó con un contrato firmado con Odebrecht y cuando Odebrecht, por otra obra que había incumplido, que era la de San Francisco, fue expulsada del país, pues su expulsión significó que de manera paulatina nos fuese llevando a las cortes internacionales y perdiésemos todas las posibilidades de reclamo y también las jurisdicción local y nacional. Y claro, vinieron las multas y vinieron los pagos inmediatos que había que hacer a la empresa y todo aquello fue subiendo de precios, pero no solamente que ocurrió esto con la construcción de Odebrecht, sino que sucesivamente fueron modificadas las empresas que debían intervenir. En el dos mil diez, si mal no me equivoco, ya interviene una empresa china con la cual tenemos una serie de dificultades, paralelamente está interviniendo una empresa rusa, todas ellas van rescindiendo contratos unilaterales desde el lado de Selec con ellas, porque incumplían, porque las cosas se hacían mal, pero nunca fuimos capaces de poder demostrar el incumplimiento de las obras, sino que al contrario, éramos multados y en multas enormes, independientemente de que en muchas ocasiones, como por ejemplo con la empresa china, CWE, se hicieron tres contratos modificatorios, el uno por seis millones, el otro por veintitrés aproximadamente, y un adicional por catorce punto cinco, es decir, contratos modificatorios por cuarenta y tres puntos cinco millones, como puede entenderse en contratos modificatorios, contratos ampliatorios, y luego además por los incumplimientos nos cobraban cantidades gigantescas, incumplimiento de contrato, supuestamente, y hemos llegado a un punto en el que el valor que se inicia en trescientos sesenta y seis, termina en mil millones, una cosa adicional, dos empresas rusas al final, una casi paralelamente a la empresa china, trabajaban en la obra física, que también incumplió, pero que también nos ganó todas las acciones jurídicas internacionales, es decir, todo un descuido en la improvisación en la construcción de la obra, en la en los procesos de ruptura contractual, que teníamos razón, pero que no éramos capaces de mantener un discurso jurídico adecuado, y siempre éramos víctimas de otras imposiciones, y un juego permanente de engaño a la población ecuatoriana, que ha significado esta obra en diecisiete años de construcción, y que insisto con lo que comencé esta intervención, es la obra más cara, en términos de megavatios, en el Ecuador, pero estudios comparativos dicen que es una de las más caras de la región, e inclusive comparadas con obras hechas en continentes como el africano. ¿Por qué le digo todo esto, Miguel? Porque a veces las cosas se las hacen en silencio. En el dos mil diecisiete, nosotros como Comisión Nacional Anticorrupción presentamos dos denuncias sobre el tema de Toachi Pilatón. El uno en ante la fiscalía y el otro ante el SRI. ¿Por qué ante el SRI? Porque además la empresa china no había cumplido, y yo estoy seguro que nunca lo ha cumplido, con las tributaciones de manera adecuada y pertinente. En ese entonces era director del SRI, un señor de apellido Orlando, y evidentemente nunca dieron los trámites adecuados. Teníamos dos frentes, por un lado en fiscalía, por otro lado ante el SRI, y conocíamos perfectamente lo que estaba ocurriendo. Por eso puedo hacer este breve resumen como producto de este, de esta información interna de la Comisión, pero lo hago además con indignación, porque no hay derecho que se triplique una obra hasta llegar a costar lo que acabamos de señalar. El señor Orlando es el actual prefecto en la provincia de Manaví, pero volviendo al tema, ¿cómo se han dilapidado los recursos cuando en una de las instancias, Selec acordó pagar 23.8 millones de dólares a la rusa Yasmash para que abandone Toachi Piratón? Claro, pero la empresa rusa había incumplido, y entonces la ruptura del contrato tenía razón, Selec, pero sin embargo terminamos pagándoles ante los reclamos de esta empresa, Saimash, 23 millones. Allí viene el análisis que creo que también tiene que ser no solo porque aquello de pensar, de pensar mal y acertarás, sino porque a lo largo de la historia del Toachi Piratón, todos los juicios nos ganaron. Y entonces no nos olvidemos que la empresa Odebrecht reconoció además que tenía toda una estructura para cohechar jueces locales y jueces internacionales, pero yo tengo la impresión que las demás empresas tenían o pudieron haber tenido un comportamiento similar, porque no hay un solo juicio, una sola acción administrativa que sea favorable al Estado ecuatoriano. Todas las perdíamos, y en pérdidas tenemos muchos valores que se nos arribaron. La ruptura con Odebrecht mismo, la finalización del contrato significó entregarles 14 millones de dólares en un primer momento, luego 5 millones adicionales. Esto con Odebrecht, pero ya vamos a hablar de Odebrecht sobre otro asunto. Con la empresa China, CWE, aparte de hacer estos contratos modificatorios, que es la forma más hábil, eso nosotros nos dimos cuenta cuando estudiamos Manduriakum, que es la forma más hábil de los trabajos complementarios, ellos nos obtuvieron 43.7 millones adicionales, y cuando se fueron, porque se rompieron los contratos, también nos hicieron demandas y las perdimos, y lo propio con las 12 empresas rusas. Los contratos complementarios no pueden ser mayores en un porcentaje determinado, es decir, no se le puede ocurrir a alguien hacer una obra por 100 millones, y decenas del contrato complementario vale 300 más. Nunca se estableció la aplicación de la norma contractual, que es normal en nuestra jurisdicción, por los porcentajes que manda la ley. Y entonces, en el caso de Odebrecht, para volver a Odebrecht, se hizo el escándalo de expulsarla del país por la construcción inadecuada de la hidroeléctrica San Francisco, pero retornó al país, no nos olvidemos, con Manduriakum, y en el caso de Manduriakum, tenían un sobreprecio gigantesco, de tal manera que las multas y los problemas que tuvieron, obtuvieron ventaja con los valores cobrados en la obra de Manduriakum, independientemente de las indemnizaciones a las que se hicieron acreedores. De tal manera que para Odebrecht fue un negocio que le saquen del país y que luego retorne para que le devuelvan el dinero de las multas, vías sobreprecios y sobornos, además para obtener determinadas ventajas. Insisto, fue un gran negocio que ha quedado demostrado, no solo en el Ecuador, sino en la región y en otros países del mundo donde esta empresa asaltó recursos a pretexto de la obra pública. Doctor Rodas, un proyecto que fue concebido en el año 1963, esa es la demostración, y que en el 2007 se emprendió a través de la unidad de negocio del holding estatal SELEC. Se firmó el contrato de ingeniería y ahí están todos los resultados, como usted bien ha señalado, 17 años. Ahora, en todo este tiempo, ¿qué hizo la Contraloría General del Estado? La llamada a precautelar los sagrados recursos del Estado ecuatoriano. Tanto la Contraloría como la Fiscalía guardaron silencio, y no solo que guardaron silencio, sino que actuaron de tal manera que Fiscalía archivaba todo aquello que significaba motivo de denuncia, y Contraloría ni antes de la obra, ni después de la obra, ni en medio de la obra, ni en ningún momento intervino. Porque no nos olvidemos que en ese periodo ya estaba, sobre todo en los años 17, 18, un poquito antes, ya estaba Poli. Y entonces, mi impresión es que no solamente trabajó para Odebrecht, yo tengo la impresión de que todas estas empresas que finalmente le han quedado mal al país, y que siempre obtuvieron ventaja, yo tengo la impresión que también trabajaba para ellos. Por eso es que nosotros hemos dicho que el caso Poli no se ha terminado, porque se termina en el tema de Odebrecht, queda evidenciado su rol colusorio, queda evidenciada su gestión de servicio a esta transnacional, pero es evidente que había otras obras en curso, con las mismas circunstancias que las de Odebrecht, y con las mismas asaltos que los de Odebrecht, y las cosas continuaron sin ningún problema. Los organismos de control de ese periodo no existieron, y esa es la razón histórica, esa es la razón histórica para que los colectivos sociales en el 2015 hayan resuelto constituir la Comisión Nacional Anticorrupción, porque todo el país era testigo del asalto, todo el país era testigo de que las cosas estaban mal, y frente a aquello veíamos que los organismos de control del Estado no actuaban, y se requería la Contraloría Social. Doctor Rodas, ahora para registro histórico, si bien esto data del 2007, la contratación, el gobierno de la Revolución Ciudadana en diez meses de la firma del contrato, ya decidió expulsar a la constructora Odebrecht del Ecuador. Es decir, aquí ha habido unas acciones desde el Ejecutivo que luego determinó el retorno por acción del famoso Contralor preso, el corrupto Carlos Poli, que está preso en Miami. Simplemente estas han sido las malas acciones que ha tenido el Estado ecuatoriano. La expulsión se produce, como se dice, diez meses, pero no por la obra del toalto. San Francisco. Se produce por la de San Francisco. Ajá. Hasta allí creo que estábamos bien. Es decir, no se podía seguir tolerando que Odebrecht hiciese lo que ha ocurrido y ha hecho en el país. Pero lo inaudito es que Odebrecht primero retorna unos años después, con Manduriaco. Y lo inaudito es que esa expulsión significa que Odebrecht nos quite o le quite al Estado ecuatoriano montos altísimos por las por los reclamos que nadie los enfrentó de manera adecuada desde el Estado. Entonces terminó siendo un negocio irse del país. poner los juicios pertinentes, un Estado en la indefección total, nadie nadie lo defendía de manera adecuada y entonces ciertamente Odebrecht obtuvo una ventaja. Y luego retorna con Manduriaco, en donde hay sobreprecio. Entonces la expulsión fue una especie de antesala para luego premiarle con el resto. Ahora, claro, esto tiene su vinculación en las centrales hidroeléctricas porque Hidrootoapi registra la historia. Tuvo que pagar a Odebrecht gastos adicionales por estudios de ingeniería y por garantías contractuales por un total de 5.6 millones adicionales. Con eso, el valor total pagado a Odebrecht fue de 19,5 millones. Y hay que recordar que luego, en el 2017, el Departamento de Justicia de Estados Unidos señala a Odebrecht por haber pagado sobornos por 33.5 millones a funcionarios públicos del Ecuador entre el 2007 y 2016. Es decir, la administración de la revolución ciudadana. Pero le pagamos más cuando se fue por los reclamos de Odebrecht. Le llegamos a pagar alrededor de 14 millones. De tal suerte que los, por eso decía el negocio de Odebrecht, fue que le saquen del país, sin hacer mayor cosa, sino los juicios mal llevados desde el lado del Ecuador. Le entregamos un monto altísimo. Y luego, como que no ha pasado nada, porque es la parte inaudita. Si Odebrecht no había cumplido, si Odebrecht no ha hecho bien las cosas, si Odebrecht se le expulsó, ¿cómo así le volvemos a contratar para que venga Manduriaco? Y el Manduriaco haga el sobreprecio que hizo. Y evidentemente con el silencio total y con la complicidad de gente como Poli. De tal suerte que allí viene una reflexión. Primero, esta es una obra que ciertamente se planificó en el año 63, que contoró fuerza en el año 2007, que ha seguido durante 17 años en construcción en manos de diversas empresas, la brasileña, la china, dos rusas, que nos ha costado mil millones de dólares. Y lo que ha quedado en claro es que había un departamento solo de Odebrecht para sobornar a jueces, para sobornar informes, para sobornar informes sobre toda Contraloría, que funcionara a la perfección para ese efecto. No funcionaron para hacer la obra, funcionaron para llevarse el dinero gracias a la acción colusoria y de asalto de autoridades del Estado ecuatoriano. De tal suerte que esa es una tragedia que se ha vivido a nombre de la obra pública en el Ecuador, porque estamos hablando de estas hidroeléctricas, no estamos hablando de otras obras públicas que también se hicieron. Y en donde evidentemente ha quedado demostrado, como en las escuelas del milenio, que ha habido gravísimas dificultades, que ha habido asaltos, obras mal hechas. Porque finalmente Toache Pilatón es una obra a la que ha habido que irla remendando en el tiempo. Inclusive el Colegio de Ingenieros del Ejército participó en esto que acabo de ponerle un nombre, remendando, componiendo los daños en la obra. Daños iniciales, ¿no? Porque son daños de fabricación, incapacidad de fabricación, incumplimiento técnico en la fabricación de estas mega obras. Y entonces volvemos al punto de inicio. ¿Cómo el país puede mirar impasible después de diecisiete años? Que algo que costaba trescientos sesenta, trescientos cincuenta millones, concluya costándonos mil millones y tal vez más, porque estoy redondeando la cifra para para poder entendernos, pero mil millones y más. hasta hoy. Este es un asalto evidente con esta mega obra, la más costosa en el país en materia de producción energética y la más costosa en la región por el valor de el megavatio construido. Como bien dice, perdón, el reportaje de Primicias, esta casi ha sido una obra eterna que recién va a entrar en pleno funcionamiento en febrero del próximo año, totalmente. Aquí en el país ha habido obras eternas, unas de buena fe y otras de mala fe. Las de buena fe, la Basílica Nacional, no. Todavía se demora en la construcción. Pero yo llamo de buena fe porque siempre la van mejorando y la van componiendo y la van arreglando para los feligreses. Esa es otra cosa. Pero hay obras eternas como estas que que simple y llanamente forman parte del asalto nacional y es el mejor mecanismo. Y claro, se firman contratos, luego se requiere el contrato ampliatorio sin importar el porcentaje y luego se mejoran supuestamente las condiciones de la obra y luego encuentran dificultados supuestamente y hay que buscar vericuetos para superar supuestamente la dificultad, etcétera, etcétera. Y entonces va creciendo el precio. Obra eterna, que ojalá deje de ser eterna, porque lo que se construye mal, digo yo, por sentido común, no necesariamente va a funcionarnos bien, pues. Siempre habrá que estar remendando, componiendo, buscando la forma de parchar la obra y eso sigue incrementando en el tiempo el precio. Pero además, lo que ha significado que esta obra tan importante no produzca los megavatios indispensables para llegar a este estado de crisis. Por eso nosotros hemos dicho que hay un acumulado en una historia del país que nos ha llevado a la situación de tinieblas en el país. Más problemas existentes en los últimos meses y años, eso también es cierto. Pero aquí están razones de fondo y estructurales que nunca se han puesto en orden. Por esto es que, como nosotros no tenemos sino la distancia indispensable con el poder, podíamos y podemos decir aquí hay un acumulado de irregularidades absolutamente demostrables y que hoy las estamos comentando, como también puede haber de hecho algunas improvisaciones que sumadas a todo lo anterior nos han llevado a las penumbras. Ojalá, ojalá vemos un paso importante en el transcurso ya del siguiente año, porque estamos próximos al próximo veinte, veinticinco. Ahora, este es un problema múltiple, no sólo el económico que encareció totalmente con el pago a las empresas que fallaron, sino también en la parte técnica. Primicias publicaba que ha tenido defectos técnicos de la central a Yuriquín, que hubo que ir cambiando en el camino. Es decir, este fue plagado de irregularidades, excesos en el pago a las empresas, suspensiones y defectos técnicos en la central, al menos a Yuriquín. Así es. Y mire usted, Miguel, que esta es una obra que ha requerido de cinco empresas constructoras distintas. Yo no tengo memoria, al menos en el país, que una obra de esta magnitud, de esta importancia, haya tenido en el camino cinco empresas distintas, y todas ellas, con excepción del Colegio de Militares, que es, perdón, del Colegio de Ingenieros, del Ejército, con excepción de ellos, que hicieron un trabajo de reparación. Las otras cuatro, todas ellas los hicieron con problemas de construcción, y esos son problemas estructurales. Y por eso digo yo, es de esperar que lo que tan mal comenzó, no termine mal en el tiempo, porque se supone que son obras para algunos, algunas décadas, pero vamos viendo que termina una parte de la obra, inmediatamente se descubre que la otra parte que ya estaba supuestamente entrando en funcionamiento, se destruyó, etcétera, etcétera. Odebrecht hizo un daño gravísimo al país, porque es la base del conflicto. Cuando Odebrecht firma el contrato, en el 2007, arrancó ciertamente pocos meses después se fue, pero nos hizo un daño gravísimo, porque su percepción de la construcción era el mecanismo mediante el cual lograba ventajas económicas para sí. Y claro, contaba con la conducta complaciente o de los regímenes, y sobre todo con la posibilidad del soborno para que luego le den todas las facilidades y pudiese hacer lo que se le venga en gana. Por eso es que nunca se comprenderá que esta empresa, que en el 2010 termina, es expulsado del Ecuador, luego regresa en el 2017, como que no ha pasado nada, absolutamente. Por eso yo decía, creo que estuvo bien sacarle del país. Lo que estuvo mal es que no nos defendamos como Estado, como país, frente a sus juicios. Y luego que la trajéramos nuevamente para que siga la fiesta y siga el asalto. Es decir, eso demuestra que allí había una confabulación para que nuestros recursos terminen siendo una especie de sangría permanente en beneficio de esta empresa y en detrimento de nuestras necesidades fundamentales de salud y bien de educación, porque los dineros que se pierden, se pierden en los en las actividades fundamentales del Estado ecuatoriano. Doctor Rodas, de acuerdo con los datos y de la historia que registra, reitero, primicias, hasta septiembre del dos mil veintitrés, esta obra que inicialmente era de doscientos cuarenta millones de dólares, ya registraba hace año, tres meses, una inversión de novecientos doce millones y con los contratos adicionales, incluso entró el cuerpo de ingenieros del ejército, el proyecto superaría mil millones, o sea, se ha cuadruplicado la inversión de un proyecto que ni siquiera hasta el día de hoy ha sido totalmente concluido. Así es, por lo menos se ha triplicado, porque tengo entendido que se comenzó con trescientos sesenta millones de contrato a Comodebrecht, pero bueno, sea, es un costo incalculable, enorme e incomprensible, porque eso es más o menos como cuando usted compra algo por un valor determinado, o pide que alguien le haga una reparación a su casa y le dicen que esto cuesta cinco mil dólares y termina costeando veinte mil. Usted no entiende qué es lo que ha ocurrido, pero además se le demoran diecisiete años. Entonces son cosas absurdas, porque esto llevado al plan internacional como ejemplo de lo que no se debe hacer, se vuelve casi increíble. Una obra en diecisiete años llevada de doscientos cincuenta, trescientos millones a mil millones. Yo no tengo memoria de que esto haya ocurrido en otro país, menos en el Ecuador, evidentemente, por esto es uno de los asaltos más escandalosos, que además nos deja una preocupación. estarán bien las cosas en términos estructurales, en términos de construcción, o de aquí a diez años, a quince años, otra vez habrá que comenzar a buscar mecanismos de reparación, porque estas son cosas que comienzan mal en una obra de esta envergadura, evidentemente, no terminan bien. Claro, como es el caso de Coca-Cola Sinclair, Coca-Cola Sinclair, más de tres mil fisuras, es decir, ¿cómo se arregla eso? Fíjese usted, y esa es otra empresa china, evidentemente, y si bien se ha intentado y se intenta hacer esta reparación, dicen los técnicos, dicen los técnicos, dicen los informes, que mientras se van reparando estas fisuras, van apareciendo otras, es decir, esto es una especie de un juego. La obra estuvo muy mal hecha, este es otro conflicto, y cuando esto miramos en obras mal construidas, de alguna manera, tenemos una evidencia casi inmediata, y en los sobreprecios, y en las facturaciones, que evidentemente son inauditas, sumado a todo, obra mal hecha, obra con sobreprecio, coimas para que todo el mundo se calle y nadie diga nada, y coimas para además obtener otras obras, para ser ganadores de otras obras en construcción. Todo eso no hace sino demostrarnos que el país ha pasado por momentos muy complicados, que generan una imagen deleznable, lamentablemente, sobre nuestra realidad. Claro, el proyecto Toachi Pilatón, que había sido ideado con una potencia de 228 megavatios, el monto donde el contrato inicial había sido 366 millones, pero lo curioso es el plazo de ejecución fue de 48 meses o cuatro años, es decir, esto debía haber sido inaugurado en diciembre del 2011, y ya vamos a concluir 2024 y hasta el día de hoy no hay una conclusión definitiva de este proyecto. Y lo más grave, Miguel, es que estas cosas que hoy estamos conversando, por diversos andaribeles, fueron denunciados a los organismos de control. ¿Qué ha pasado con los organismos de control? Bueno, en el caso de la Contralaria está clarísimo lo que pasó. Había un protector de Odebrecht, pero mi tesis, mi hipótesis diría, es que no solamente tapaba a estas empresas, a esta empresa Odebrecht, sino que también lo hacía con las otras y con otras empresas, eso es evidente, y no solamente para este tipo de mega obras. Por eso, si me permite, para que continúe, doctor Rodas, por eso, los millones y millones de dólares que ha lavado en Estados Unidos y que le detectó la justicia americana, poniendo fianzas de catorce, diecisiete millones de dólares, es decir, una fiebre de extorsiones que llevó a la situación final de este sujeto como Carlos Poli. Así es, eso nos explica la posibilidad de poner una fianza de catorce millones, sin ningún inconveniente, ¿no? Como que le piden dos mil dólares, así es, pero también fiscalía, frente a las denuncias, allí estaba entonces el fiscal en ese periodo de los años de las denuncias, recuerdo, el señor Chiriboga, ¿qué hacía? Recibían la denuncia, en el mejor de los casos la canasteaban, que quiere decir, bueno, nunca la trabajaran, nunca la estudiamos, nunca la procesamos, en el mejor de los casos. En otros casos la declaraban como una denuncia falsa y temeraria, y entonces venía la acción en contra de los denunciantes, es decir, toda una estructura de protección para aquellas empresas y para aquellos comportamientos que significaron llevarse el dinero de la manera más perversa, porque no puede haber más perversidad que la que hoy hemos comentado. parece increíble para los oyentes y quienes nos están viendo decirles, esto comenzó costando 366 millones y ha concluido sobre los mil millones de dólares, y algo que debía hacerse en cuatro meses, se lo está haciendo en 17 años, perdón, en cuatro años, en cuatro años, debía hacerse en cuatro años, se lo está construyendo en 17, porque uno entiende un año más, dos años más, lo entiende, son obras gigantes, pero 17 años en esta actividad, que ha significado una sangría a los recursos ecuatorianos y una perturbación a lo que es el requerimiento de energía eléctrica, pues eso es evidente, porque finalmente es una producción importante de energía eléctrica la que se ha esperado de esta de esta obra. Y ¿habrá alguna investigación penal en curso luego de estos 17 años de el cuento de Toachi Pilatón? Miguel, yo creo que habiendo denuncias presentadas, habiendo una sanción a Polis fuera del país, entre paréntesis nosotros siempre dijimos, sí, le sancionan a Polis, pero la red que él armó en el país, sigue todavía suelta. Algunos de ellos funcionando todavía en las mismas empresas estatales que favorecieron este tipo de obras. Digo, si con esta información pública de oficio no se actúa, porque tiene que investigarse y hacerse una auditoría desde el inicio hasta hoy de esta mega obra. Bueno, ¿y a qué podemos hacer? Podemos hacer mucho, seguramente, angustiándonos todavía, pero es esperar que las autoridades, todas las de control, entren una vez que la obra está, aparece en su punto final, entren a hacer la investigación que corresponde desde el momento de el inicio de su construcción, es decir, el 2007. Yo creo que es lo más elemental. Bien, muchas gracias, como siempre, la atención al doctor Germán Rodas, coordinador nacional de la Comisión Nacional de Anticorrupción, y este caso increíble del proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón, que fue diseñado para construirse en cuatro años, van 17 años, y hasta el día de hoy no concluye, va a entrar este mes de diciembre una fase, se espera concluir el primer trimestre del dos mil veinticinco, y a un costo enorme, más que se triplicó, entre lo que se estableció inicialmente, y lo que va a concluir. Muchas gracias, doctor Germán Rodas. A usted, Miguel, muy gentil, buenos días, a las audiencias. Muy amable. Ocho treinta y un minutos en el territorio continental ecuatoriano, vamos a una pausa, y ya volvemos, tenemos previsto el diálogo con la exasambleísta, doctora Ana Belén Cordero, a propósito de la aprobación a la asamblea, de un proyecto que ha generado polémica, la ley orgánica de fomento, apoyo, y protección a la lactancia materna, que ha resultado un cuento y un enredo, sin tocar los temas de fondo, como es la demagogia y la mediocridad, que fluye en la asamblea nacional. Desde mil novecientos ochenta y cuatro con Gonzalo Rosero, la revista de opinión democracia, siempre líderes, siempre confiables, enseguida regresa. ¡Suscríbete al canal!